Bueno, esta vez creo que están esperando este tema, es un nuevo tema, es un caporal y bueno, con esta canción, pues cada vez que digamos tiembla la tierra, todo el mundo canta hecho en Bolivia, con fuerza, ¿sí? Con esta canción queremos sellar que todos los ritmos, tinkus, caporales es de Bolivia y queremos apoyar también a todas las personas que trabajan por Bolivia todas las personas que producen boliviano, apoyarlos ellos, ¿sí? Cada vez que digamos tiembla la tierra, todo el mundo, hecho en Bolivia, a ver, vamos Tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia Más fuerza, tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia Así, vamos todos Ahora sí Arriba, 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 hecho en Bolivia ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Poniendo melodía a este ritmo, adentro está el caporal ¡Baila la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia, tiembla la tierra, hecho en Bolivia! ¡No, no, 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 Tiembla la tierra Y el secreto de mis amores La diosa del carnaval Machampo siempre serás Tiembla la tierra Hecho en Bolivia Como nieguitas, rosas de cera Un coqueteo sensual Llevando mensajes de paz y amor Tiembla la tierra Hecho en Bolivia Un canto de Montserrat Robando corazones Caporales de los yundas Tiembla la tierra Hecho en Bolivia Un canto de Montserrat Robando corazones Caporales de los yundas Tiembla la tierra Entre Bolivia Tiembla la tierra Tiembla la tierra Tiembla la tierra Tiembla la tierra Así, así ¿Ha temblado el teatro, no?